Las calles, parques, mobiliario urbano, luminarias de nuestra ciudad están en mal estado. Basta con escuchar a los ciudadanos o simplemente tener ojos para darse cuenta. Esta es la situación que vecinos de la colonia Polanco en el municipio de Guadalupe, quienes hace algunos días me hicieron saber su preocupación por la falta de mantenimiento del parque ubicado en la calle Galeana y Manzanillo, lo que debería ser un espacio público para la convivencia social, hoy es un espacio abandonado y sucio. Por otro lado, los vecinos también reportan una serie de baches que no han sido reparados en años y que con cada lluvia empeoran. Pese a que reportar estos problemas en municipios, hasta ahora no han tenido noticias ni soluciones. Esperando que esto cambie, pedí exhortar al titular del municipio de Guadalupe para que implemente las acciones necesarias para el mantenimiento del parque ubicado en la calle Galeana y Manzanillo de la colonia Polanco y realice la reparación de la carpeta asfáltica de la calle Inca de la citada colonia Azteca, ambas del municipio en Guadalupe. A mí sí me ocupa lo que te preocupa.